Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias por la oportunidad de poder estar aquí y de presentar este bonito libro Y bueno, Global Coaching School, una empresa dedicada al coaching ejecutivo, coaching de negocios Y nace Mentor Coach Online, una plataforma digital donde podemos encontrar un sinnúmero de cursos Y ahí nace la idea de la elaboración de este libro De esas mujeres que conforman toda esta plataforma desde México hasta Argentina Somos 13 mujeres de 8 países diferentes Y pues contentas de poder presentar mujeres reales que dejan huella Oíme Carmen, antes de que pasemos con línea Qué interesante lo que estás mencionando Estamos hablando que son 13 mujeres, son 8 naciones en Latinoamérica presentes ¿Cómo se involucraron ustedes? ¿Cómo nace de que Nicaragua entre en este proyecto? ¿Cómo nace de que Nicaragua sea parte esencial? Donde hay mujeres que han dejado huella Y sean parte de poder estar con otras mujeres Que a nivel regional también han hecho cambios radicales en su entorno, en su sociedad Por favor, ¿cómo nace esto? Te comento Nuestro director ejecutivo, Roberto Brenes Nos comenta, ¿verdad? Y nos dice Bueno, él fue el que fomentó toda la idea ¿Qué les parece si escribimos un libro Donde ustedes cuenten su historia Y cómo han tenido ese poder, la resiliencia Y todos los recursos internos para poder Sobrellevar situaciones que han sido complejas y complicadas? Sí Y ahí todo el mundo, bingo Se nos encendieron las luces Y todo el mundo dijo, yo me apunto, yo me apunto Pero la idea nace en Mentor Coach en Nicaragua O sea, el director ejecutivo dice Ok, me gustaría que hagamos esto ¿Qué piensan? Y las mujeres, por supuesto Que son las representantes de Mentor Coach Online en esos países Dijeron, démosle Hagámoslo, que es una idea espectacular Y llegar a más mujeres sería, pues, fabuloso para ellos Uy, me encanta Significa que este grano de arena De un cambio radical De ver el concepto De ver lo que la mujer viene trabajando Mencionabas algo muy importante La resiliencia en muchos aspectos Cómo han logrado Correcto Cómo han logrado el poder salir adelante Nace nuestro país Y obviamente aquí se involucran varias mujeres Un saludo a Roberto No sabía que Roberto estaba involucrado en esto Un saludo muy especial para él Y hablando entonces ahora Lilian, comentanos por favor Acerca de ello Porque son cuatro mujeres Me decían ustedes antes de entrar al aire Que son parte esencial de lo que son Este libro Comentanos por favor Sí, así es Bueno, gracias también por la oportunidad De verdad Que en Nicaragua puedan conocer este trabajo Que en colaboración con trece mujeres Como hemos comentado Decidimos unirnos Y continuar haciendo lo que hemos estado haciendo Un granito de arena Para que esta mujer Que pueda tener este libro Leerlo Conozca a través de esta historia De mujeres reales Que dejan huella Conozcan que tienen el poder Para escribir su propia historia Que tienen el control Y que ya tienen todo para poder hacerlo Entonces Un trabajo de colaboración De comunicación efectiva Trece mujeres En ocho países diferentes Habernos reunido Pues fue un trabajo Y sigue siendo Porque nos comunicamos Y continuamos Viendo qué otra cosa podemos hacer Porque también ese es nuestro propósito ¿Qué puedo hacer yo Desde donde estoy Y cómo aporto Para que yo como mujer Pueda decirle a otra Que puede hacerlo Que puede salir adelante Que nunca es tarde Que hay un montón de creencias Y paradigmas Que se pueden desmontar Que hoy es el momento perfecto ¿Qué puedes hacer, ma? Porque ya sé Desde que sos mamá En los diferentes roles de mujer Dejas tu huella ¿Qué huella estás dejando entonces hoy? Sí ¿Y cuáles son las mujeres nicaragüenses Que están involucradas? Ok Y si hay ¿Cómo fue la selección? Porque me imagino que Tiene que haber un enfoque social Un rubro Un emprendimiento Una lucha Un cambio Un testimonio O sea ¿Cómo fue esa selección? Porque aquí hay un Ustedes son ejemplos también de ello De cómo han hecho este cambio ¿Cómo fue esa selección? Bueno Dijiste algo muy importante ahorita Un testimonio Porque esto es mujeres reales Que dejan huella Tu vivencia Mi vivencia La vivencia de 13 mujeres ¿Cómo aprovecharon las oportunidades? ¿Cómo sobrellevaron diferentes Diferentes situaciones? ¿Y cómo logramos salir con éxito? Ok Para todo el éxito es diferente Y todas tenemos desde diferentes perspectivas Cómo utilizamos los recursos que tenemos Para sobrellevar ¿Cómo fue el proceso de selección? En realidad Como comentó Carmen Desde la plataforma de Mentor Coach Colaboramos en 17 países Entonces la invitación se abrió Porque también esa es otra ventaja Y posibilidades que hay dentro de la misma Es una invitación Quien quiere tomar esa oportunidad Está ahí Y eso pasa en muchas cosas Las oportunidades están ahí Y muchas veces no abrimos los ojos Para expandir nuestra visión Y poder ver qué más podemos hacer Entonces Nuestro director ejecutivo Como comentó Carmen Roberto presentó la idea Y nos apuntamos Decidimos contar nuestra historia real Vivencial Trece mujeres De ocho países de Latinoamérica Se invitó a una reunión Donde todas compartimos Cómo podría ser Incluso cómo podría llamarse libre Porque también trece mujeres Pensando cómo se iba a llamar Poder tener una decisión sobre qué Que pudiera consensuar La opinión de todas Y recoger Recogerle en el libro Mujeres reales que dejan huella Entonces Fue una decisión De cada una De las trece mujeres Participar Acá en Nicaragua Somos cuatro Carmen Castillo Marisol Selva Y Victoria Báez Ok Y su servidora Lilian Sánchez Que representamos a Nicaragua Nuestro granito de arena Mi testimonio Mi historia De vida ¿Cuál es la huella Que yo Estoy compartiendo Con ustedes En este libro? Mi historia De éxito Qué interesante Porque por ejemplo Marisol Y ahorita me están acordando Con Marisol Platicamos hace unos quince días Y Marisol es en el ámbito También de asesoría familiar De aspectos de coaching Con Victoria Tiene la oportunidad De poder estar en diferentes Actividades y eventos Y no solo es la parte mediática Es la parte también De poder ayudar De poder guiar Y ahora las conozco A las cuatro Entonces Ustedes dos Que están hoy acompañando Y qué bonito Porque por ejemplo Con la persona Del invitado La invitada anterior Que es un emprendimiento Muchas veces nosotros Vemos la cumbre Del éxito Vemos ya la imagen Vemos ya lo que está construyendo Pero no conocemos Ese proceso Hasta cómo logró Llegar ahí Y ustedes lo están enseñando Y entonces Las mujeres que están Que quieren salir adelante Que quieren ver un cambio Que quieren decir Cómo se hizo Hay este libro Perfectamente Ese es el propósito Me imagino Para que obviamente Se puedan dar cuenta De que esto no solo Es una imagen En las redes sociales No solo ya una conferencia Cómo esa persona Está ahí Cómo, qué hizo Y muchas creen Ah, es fácil No, es una lucha Es un cambio Es un testimonio Y muchas felicidades A las dos y a las cuatro Porque sé que esto Es un proceso Muy bonito Es un cambio Y a la vez Demuestran lo que ustedes Vienen realizando Son líderes en su rubro Y en el enfoque En el cual ustedes Están presentando ese cambio Y qué bonito Tenemos imágenes Ahí está Roberto Y ya tenemos ustedes cuatro Y qué bonito De ver ese proceso Y ese camino ¿Cómo pueden adquirir el libro? Y cómo las mujeres Se pueden unir A este tipo de trabajos Que ustedes llevan a cabo Para tener esa mentoría Ese coaching Esa guía Porque es muy importante Gracias Lo pueden adquirir en Amazon Ok Amazon ya Nuestro libro está disponible Tiene envío hasta Nicaragua También nos pueden llamar Y podemos hacer la coordinación Para traernos a Nicaragua Sin ningún problema Definitivamente Que como vos decís Este es Esto es lo que no se ve La historia es que no se ve Solamente a veces vemos La punta del iceberg Y creemos que es fácil Pero no pues Le decimos a las mujeres Sabemos que no es fácil Somos mujeres Reales Como la que nos está viendo ahorita Y son historias que Que simplemente decidimos Sacar los recursos internos Y afrontar la batalla Entonces yo podría decirle a las mujeres Hoy Que el pasado ya pasó Que nunca es tarde Y que podemos hacer Lo que nosotros querramos Solamente es querer Y tomar acción Y lo bonito de esto Es que ustedes demuestran De que no importa La situación La circunstancia El lugar Donde esté El país Yo puedo Yo lo logro Y lo voy a hacer Y ustedes son ese ejemplo Mi estimada Lilian Por favor una palabra Que le puede dar entonces Igual manera Redes sociales Como parece Bueno Me gustaría compartir Y decirte a vos mujer Que estás viendo hoy Este programa Decirte que el pasado No te define Ya pasó Tampoco la situación Te define Sos más que un cuerpo Sos más que un Sos más que un A ver Sos más que un estudio Sos más Pensá en este momento En todas las situaciones De éxito y logros Que vos has tenido Porque has tomado La decisión de hacer Y de actuar Ese es el éxito Que debes de recordar Todos los días Que vos tenés los recursos Para tener éxito Para alcanzar Lo que vos querrás Simple y sencillamente Estás A un paso A tomar una decisión No hay nada Que nos puedas definir Y por experiencia propia Fracasos de matrimonio Nunca es tarde Para volver a empezar Vos tenés el control Vos podés decidir El rumbo de tu historia Escribí tu propia historia Sé la protagonista Hoy De eso que vos querés lograr Así es Muchas gracias chicas Gracias por acompañarnos Gracias por hablar de esto Gracias por darnos a conocer Que esté este libro Para que todas las mujeres También lo puedan Y no solo las mujeres También los hombres Que quieran emprender También la familia El poder conocer las realidades El saber de que Así como ellas lo hicieron Usted también lo puede lograr Y me encanta una frase Que mencionaron ambas La situación Las circunstancias No va a cambiar Lo que usted puede lograr Usted puede realizarse Lograr alcanzar Cualquier meta y proyecto Siempre y cuando Desee con anhelo Y energía El poder llevarlo Gracias Felicidades Gracias Un gran abrazo A Roberto también Y a todos los equipos Que están llevando a cabo Y también a Marisol Que está acá Y a Victoria Que están Y son parte de este libro Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni R No 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 ¡Gracias!